Se me entiende, la primera vez que me encuentra Se vuelve a ver, sin saber mi esencia Así para la tarde de aquí hay sabor a mi banco Pero que lo hago, que lo que no me equivoco Y no es un toro, pero siento un sonido, siento a poco Mi corazón, mi corazón, tiene dos ánimas todos Mira, no me pongas pa' eso, me lloró, yo lo chico a eso Abajo el mundo que te ha intento, con los hijos compartidos La vida es inteligente, yo te hice la impregreso Y no es un toro, ni se que no me equivoco Siento para que no me equivoco Mi corazón, me lloró, yo teohnete el hogar De un bello que te envuelves Y no es un toro, ni se que no me equivoco ¡Atención! ¡Gracias!